Hola, bienvenidos a InfoArc. En este video vamos a abordar los cambios en el monto de la jubilación mínima, que superaría los 110.000 pesos para el próximo mes de diciembre. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final del video, ya que compartiremos información de gran relevancia acerca de tu jubilación o pensión, en vistas del próximo ballotage presidencial que determinará el nuevo mandatario de la Argentina. Se esperan modificaciones que podrían tener un giro positivo al programa de jubilaciones y pensiones, en medio de una persistente inflación y una grave crisis económica. Este mes de noviembre se anunciará el porcentaje de aumento que recibirán los jubilados y pensionados en el último incremento del año 2023. Actualmente, muchos jubilados y pensionados reciben la última cuota del bono de ANSES de 37.000 pesos, además del bono diferencial destinado a aquellos con la garantía del 82% móvil. Y por otro lado, PAMI continúa entregando el bono de refuerzo alimentario de 15.000 pesos a sus afiliados. Pero antes de adentrarnos en los detalles de estas importantes noticias, te pedimos que nos des tu apoyo dando un me gusta a este video, ya que es totalmente gratis. Además, podés expresar tu opinión en la sección de los comentarios. La situación es crítica, ya que incluso con los bonos de ANSES y PAMI, los jubilados no llegan ni siquiera a la mitad del costo de la canasta básica jubilatoria. La perspectiva es alarmante y Sergio Massa ha prometido que si es elegido presidente en el Balotage, priorizará su apoyo a los jubilados y pensionados del país. Su compromiso incluye mantener y mejorar el acceso a medicamentos gratuitos, así como continuar con los bonos y aumentos trimestrales. Esto implicaría la conservación de la ley de movilidad que proporciona un auxilio mensual a los jubilados y pensionados gracias a los ajustes realizados cada tres meses. La inflación y la devaluación han llevado a una situación muy preocupante a los jubilados y pensionados en toda la Argentina. En nuestro canal a diario recibimos cientos de comentarios de personas mayores que claman por una tarjeta alimentaria debido a la escasez de recursos y la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas al cobrar sumas muy por debajo de la canasta básica jubilatoria. Se ven obligados a solicitar asistencia alimentaria o una nueva ayuda económica como la reconocida tarjeta alimentar. En noviembre, ANSES publicará el porcentaje del último aumento del año para jubilados y pensionados. Según especialistas, se prevé un aumento de aproximadamente el 29%. Además, existe la esperanza de que se otorguen nuevos bonos, los cuales con suerte podrían alcanzar los 60.000 pesos mensuales. Si analizamos estos números, la jubilación mínima con el aumento del 29% quedaría en una suma de 112.825 pesos. Y si le sumamos el posible bono mensual de 60.000 pesos, nos daría un monto mensual de 172.825 pesos de haber mínimo. Esperemos que esta vez el bono sea para todos por igual, ya que sabemos que hoy solo lo están cobrando un grupo específico de beneficiarios. Pero como vemos, este nuevo incremento seguiría siendo insuficiente, ya que un adulto mayor actualmente necesita más de 300.000 pesos para cubrir sus necesidades básicas. Con estos datos y un escenario en el que los bonos adicionales no son suficientes, los jubilados y pensionados esperan ansiosos el anuncio de ANSES y el ministro de Economía para conocer el aumento definitivo que recibirán en diciembre, y así puedan finalizar el año como se lo merecen. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.